¿Cómo te fue la escuela? ¿Qué tal la escuela? Te fue bien la sesión. ¿Qué tal te fue la sesión? ¿Te gustaría acompañarme al partido? Oye, tengo entradas para el juego. Hable con los niños para prevenir el uso de drogas y alcohol. Si están en tratamiento, apóyelos, aunque lo tenga que practicar. Estoy tan orgullosa de ti. Para información o recomendación de tratamiento, llame al 1-800-662-4357.